¡Aplausos! 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 ¡Llevamos años! ¡Nuestro aniversario fuente! ¡Ahora entiendo esos días frecuentes! ¡Que nunca perdonare! A ver, y a mí me gusta mucha piel Y cuando un hombre te enamora Te ciega Llamarás a tu voluntad Y crees que siempre me amará Pero al final Tan solo piense en él y nadie más Cuando te enamoras Y me dicen La herida puede ser por sal Y me dicen a los dos Cura tu amor Y tú y yo vamos a perdonar Para atrás Para atrás Oh, 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 oh Y cuando un hombre te enamora Te ciega Llamarás a tu voluntad Y crees que siempre me amará Pero al final Tan solo piense en él y nadie más Cuando te enamoras Y me dicen Corriere la herida Y le digo en ello Y la herida puede ser por sal Pero al final Tan solo piense en él y nadie más Y me dicen Y completamente Y me dicen Y le dijéran ¡Gracias! 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 Todos vengan, 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 porque hago los ojos En el día, todos vengan, 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 algunos vengan, pero al final, pero al final, pero al final Todos ganarán No hiciste sentir que no va a vivir y mis lágrimas cayeron a tus pies No te llamas, yo era solo lo que tú querías hacer Y me solté a ver, tú me despides, reina, me presenta, no es que el fin de que la vella Ya no voy hacia la hora, ya no me diste aquí, por los amantes Ya no pueden pararme, aquí llegan La noche va llorando, nunca hay algún día que me quede en verdad Y todos ven, vengan, 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 porque sé que soy un inamor de Todas me abrían Todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que puedo hacer Ya quiero ver, todos me miran Algunos corren, me miran Pero al final, pero al final Pero al final, todos me amarán Yo te vestí de peina, me puse en la Cones, me pinte y llename Y te da la casa, no te veas Mucha identidad, me creo que usa Ella ya no puede pararte Ya no era oscura en la ley Vente en el juego ¡Gracias! 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 ¿Por qué será que no me extraña? No sé, no sé, no estoy satisfecho. ¿Ustedes ya están satisfechos? Son unos golosos. Son unos golosos. Siempre quieren más.